Buenas noches, buenas noches. Con permiso, me les caso. ¡Aplástate aquí, tuyoso mío! Te llego como a la cintura, hija, pero no le hace. Yo vine de vacaciones con mi esposo hace cuatro meses, pero nos gustó tanto Fort Myers que decidimos quedarnos aquí por más tiempo. ¿Tu esposo te apoya? Sí, claro, me apoya mucho. ¿La apoya y qué envidia del amigo? Esta noche yo voy a dar lo mejor de mí porque quiero ganar esta competencia y poner el nombre de Brasil hasta el cielo. ¡Aplástate aquí, tuyoso mío! Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Gracias Ay, Luana Ay, Luana Qué bonito cantas ¿Te gustó? A mí me estás preguntando A mí todo lo que venga de ti me gusta ¿Hasta tu esposo? El esposo no viene de ella ¿Por qué estás agarrando la panza tú, volao? ¿Quién le duele la panza o qué? Dejeciento mariposas De ser guajolotes Ya está casado, ¿eh? Ya está casado con mi hija Luana Sí Te voy a decir una cosa Tú no deberías cantar ¿Qué? Tú estás para que cuando salgas a caminar Los pájaros te hagan rueda Y te canten a ti ¡Ah! Ya, viejo bombo Pésame Como quiera Te voy a dar el super mega pase Gracias Muchas gracias Hablando de volar Que el tiempo huele cuando estemos lejos Y se detenga cuando estemos juntos Hablando de volar Ahí te van a mandar el esposo de ella Así que, órale No, no es celoso No es celoso Qué frase tan horrible Tomás perra en la mía de los pajaritos La mera neta ¿Le va a dar el pase o no? Feo Habla y caiga El mío, el de Don Cheto, Ana Bárbara y Pepe Garza Ya están dados ¡Ábrale! Por favor Muchas gracias Cuatro pasos, gracias Dale, mi zancuda Ay, mi zancuda tan bonita, mi zancuda ¿Qué?